Sigue la W. Mauricio Beltrán. Sigue la W. Mauricio nos va a hablar de los perritos abandonados, el hogar que los acogía, y ahora, Mauricio, los están aparentemente presionando, hostigando, dicen ellos, por no pagar el arriendo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, señor. Juan Pablo, pues se trata de una fundación ubicada en el municipio de Chía. Allí están llevando perritos que son encontrados en la calle, en abandono, lo mismo, algunos gaticos. Pero la señora dueña o la directora de la fundación se encuentra con algunos inconvenientes, obviamente, como consecuencia de la pandemia, de no tener recursos para pagar el arriendo. Ella lleva atraso de algunos meses y pues hoy nos viene a presentar su denuncia porque supuestamente le están amenazando, la están hostigando para que saquen los perros de allí y también pues para que se ponga al día, teniendo en cuenta pues es muy difícil, Juan Pablo, que ella se logre este objetivo y el propietario del terreno dice que le ve varios meses, ella asegura lo contrario, y por eso la tenemos invitada hoy en Sigue la W. María C. García, bienvenida a Sigue la W y cuéntenos exactamente en su fundación cuánto tiempo lleva en estos terrenos y qué es lo que está pasando frente al pago del arriendo. María C. María C. Adelante, María C. Nuestra fundación lleva varios años ayudando a perritos de la calle y a gaticos. Son los animales más vulnerables porque los casos que recogemos son los perritos o gaticos que han sido maltratados y no tienen hogar. Ya llevamos varios años en esta función. ¿Usted denuncia o dice que ha sido víctima de amenazas por parte del propietario? ¿Eso es así? Nosotros entendemos que tenemos una deuda con los dueños del lote y eso está claro. Entonces yo he venido pidiendo de que me den tiempo para buscar soluciones, pero sí han entrado arbitrariamente. En estos días, ¿qué ha pasado todo eso de que entran? Ayer estábamos llegando al lugar donde queremos en un futuro pasar los perritos y estaba el carro del señor, del propietario de la finca. Entonces nos sentimos como que nos sigue la fundación, ponen vigilantes afuera para que no saquemos nada. Yo entiendo que le tenemos una deuda, pero no queremos sentirnos así, atosigados. Y en estos días hubo un envenenamiento de una perrita. Entonces yo pido que por favor las personas que dijeron en la parte de afuera de la fundación que iban a seguir envenenando, no lo hagan. Son seres que sienten y que son nuestra vida, son parte de nuestra familia. Doña María C, pero ¿podemos hablar de amenazas? ¿Podemos hablar de presiones por parte del dueño del predio? ¿O sencillamente él está diciendo mire, usted no me está pagando, se tiene que ir? No, hay presiones. Él llegó hace poco, tumbó la puerta de la casa, entró, trató de empujar a mi hijo, a la empleada le taparon la cámara del celular. Siempre me ha dicho que yo tengo que pagar y yo le digo, pero no tengo, déme tiempo. Y se paga a las buenas o a las malas. Entonces yo le digo, ¿cuáles son las malas? Y pues ayer es el colmo de que llego a la otra fundación donde quiero pasar los perritos y él ya estaba ahí. Hasta estaba yo en compañía de una de las personas que nos están ayudando para poder ver cómo se le paga a él, la señora Edith Barón, que es una modelo y empresaria y ella ha visitado la fundación donde ve que es una fundación sin ánimo de lucro y con muchas necesidades, pero con mucho amor, que no hay hacinamiento y que todo está bien. De hecho, esta semana pasada estuvo la alcaldía revisando todos los temas de la fundación. Sí. Doña María, se permítame un minuto, saludamos a Raúl Núñez, él es propietario de los terrenos de esta fundación donde quedan ubicadas en el municipio de Chilla y según sus datos aproximadamente 500 perros están allí y algunos 20 gatos. Don Raúl, bienvenido a CIGUELA, le voy frente a estas denuncias que está presentando a esta hora la señora María C. García. ¿Qué nos puede decir? Si está haciendo usted, la está amenazando, le está indicando que le pague a través de algunas presiones e incluso está acusando de haber ocurrido un envenenamiento en esta fundación Ángeles Sanando Boyitas. Espérame un segundito, Mauricio, porque perdimos la comunicación con don Raúl. Vamos a restablecerla rápidamente para que pueda escuchar su pregunta y para que podamos ver la otra cara de esta historia porque por lo pronto sí es muy doloroso. Doña María C., antes de saludar al señor Raúl, ¿cuántos perritos hay en este momento en su fundación? Como 361 adultos. ¿360 perritos? Sí, y pues lo que pasa es que en el sector de Fagua es donde más han dejado perritos. Dejan mamitas embarazadas y todo. Entonces lo que yo digo, nosotros nos queremos ir. Yo me quiero ir, yo le quiero dejar arreglada la casa porque es que yo entiendo que él me la entregó pintada bonita y todo. Yo le quiero hacer todo eso y tengo las personas que me quieren ayudar. Doña María C., deme un segundo a ver si tenemos aquí a don Raúl. Don Raúl, ¿usted me escucha? Sí, lo escucho. Buenas tardes. Perfecto. Mauricio, por favor, su pregunta para el señor Raúl Núñez, propietario del terreno donde está esta fundación Ángeles Sanando Huellitas. ¿Usted ha insistido a través de amenazas o ha instigado a la señora María C. para que le pague lo que le da deuda y pues también le está señalándolo o lo acusa de que ocurrió un envenenamiento? No, para nada. Yo pues primero que todo pues admiro la labor que ella hace en la fundación. Es una fundación donde recueve a los animalitos que tienen sarna, que están enfermitos y también le admiro mucho a las personas que hacen las donaciones que son muy generosas. ¿Sí? Pero hay varias incógnitas que pasan allá. Es como ella está haciendo esta labor y el manejo de las donaciones y será que ella está capacitada para asumir esta administración. Eso es lo que me pregunto yo primero que todo. ¿Por qué? Sí, don Raúl, pero perdóneme un minuto. O sea, uno entiende que ella está haciendo una labor pero al margen de eso ella le debe unos meses supuestamente de arriendo pero debe entender que por esta época de pandemia pues es un poco imposible. ¿Usted no ha logrado, no ha buscado una manera de llegar a un acuerdo con ella para evitar que este pago se cumpla de alguna manera? Sí, nosotros tuvimos cuatro acercamientos con la señora donde ella me ha incumplido todos los cuatro acercamientos. Ella me prometió que me daba un carro en forma de pago que me daba una cosa a la otra y no he recibido nada. Ella me dice reúnámonos el lunes, el martes, llega el lunes, el martes y me dice yo no le voy a dar nada, yo no tengo plata, no sé. Entonces, esto no viene esto no viene desde febrero ni enero, esto viene desde el año pasado. ¿Sí? Yo le he tenido mucha paciencia, yo le he colaborado muchísimo a ella. ¿Cómo? Por ejemplo, le presté un establecimiento para que ella hiciera un evento para poder, para que poderme pagar un canon de arrendamiento. Y le he tenido paciencia, le he recibido poco a poco, a veces que ella no tiene toda la plata del arriendo y lo va pagando por partes. Doña María C, eso es así, usted ha hecho compromisos, se ha tratado de cumplirle al señor Raúl, pero el problema es que también ha habido una falta de cumplimiento por su parte. Doña María C, doña María C, si me activa usted por favor el micrófono de nuestro enlace con Zoom, podemos conversar. Sí, señora María C. Me escucha. Sí, adelante, cuéntame. Sí, sí, entonces sí, el año pasado hicimos un evento en el lugar de ellos, ellos sí me colaboraron mucho en eso. La pregunta es muy puntual, doña María C. ¿Usted se ha comprometido a cosas que luego no ha cumplido? Yo he hecho unas citas dos veces con ellos en la casa, pero ellos, yo no puedo entregar el carro porque es donde traslado a mi mamá que tiene 88 años a su médico, donde voy por donaciones de comida, entonces he buscado otras alternativas que ya están a punto de salir. Yo no le puedo decir a él mañana porque si le digo mañana y le incumplo, estaría muy duro para las dos partes, pero yo quiero, acá que está la W, decirle que hay personas que quieren mucho la fundación y nos van a ayudar para que ellos reciban su dinero, su finca bonita, como me la entregaron, que yo me pueda ir tranquila y que si algún día me los encuentro nos podamos cruzar la mano. Claro que sí. Yo espero que sí, Raúl sabe que sí. Doña María, ¿usted llegaría a un acuerdo? Con ellos, sí, porque bien no más. ¿Usted está dispuesta a llegar a un acuerdo para pagar? Claro, y Raúl es un buen hombre y su familia, por eso me extraña esos comportamientos que deben haber pasado pues por el desespero porque ellos también tienen deudas. Entonces el tener deudas y todo, pero tenemos en este momento, sí, en este momento tenemos un grupo de animalistas que nos van a ayudar para que Raúl tenga a través su finca bonita y yo pueda vivir tranquila en Chía. Ojalá sea así. Don Raúl, ¿usted estaría dispuesto a darle un compás de espera a la señora María C para que pueda ponerse al día con ustedes y ya pues dejarlo tranquilo? Yo siempre he tenido abiertas todas las puertas para ella, para conciliar, para que me dé una solución y poder terminar con todo esto porque pues esto se ha ido ya a los extremos por ejemplo que el envenenamiento de un perro, pues yo no sería capaz de envenenar a un perrito. Mi hija tiene un perrito y nosotros lo adoramos acá, mi familia tiene perritos y lo que más nos gusta acá son los animalitos. Toda mi vida he estado rodeado de animales, mi papá ha tenido ganado, hemos tenido caballos, hemos tenido todo, nosotros siempre hemos estado rodeado de animales por eso tenemos la finza ya. Bueno, pues don Raúl y doña María, esperamos que ustedes logren un acuerdo que por el bienestar de los perritos que allí se encuentran y los gatos también lleguen a una solución, a un acuerdo por lo menos algo conciliable que se les permita solventar esta situación que se viene atravesando, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una época de pandemia. Gracias por estar en la W y nosotros pues continuamos conmigo.